amigos galácticos muy buenas sean bienvenidos nuevamente al canal vamos a hablar ahora si por fin ha llegado después de poco más de dos años la tercera temporada de mandalorian uno de los productos más queridos por los fanáticos de star wars protagonizada por pedro pascal que actualmente también tiene otra chamba en hbo max con the last of us de las cuales ya tienen varias reseñas aquí en el canal soy ángel armada garmedia para todos ustedes y arrancamos con el capítulo 17 de toda la serie 8 de la primera 8 de la segunda temporada y ahora obviamente con 8 capítulos que serán también de esta tercera temporada arrancamos con una historia en donde nos sitúan por si en algún momento no vieron el libro de boba fett en qué es lo que sucede en aquel capítulo en donde jim yarin mejor conocido como mando aparece para salvar una serie que para boba fett terminó siendo más de sin sabor y que pasó sin pena ni gloria el mejor capítulo de esa serie es donde apareció jim yarin el mandaloriano junto con grogu el bebé yoda como todos lo conocemos así como a sokatano y luke skywalker pero acá retomamos todo lo que implica ser un mandaloriano a manos de quienes ellos consideran alguien prácticamente ya inexistente en su plan que es el mismo jim yarin porque ellos tienen una especie de reglamento en donde no te puedes quitar nunca el casco y mucho peor es si lo haces a voluntad así que mando necesita acudir a un lugar especial para más o menos sanar esas penas y que ante sus compañeros mandalorianos vuelva a ser bien visto sin embargo no es todo miel sobre acuelas porque una de las cosas que más se necesitan en este capítulo es recorrer gran parte de la galaxia para llegar a entender en dónde está ese sitio en donde mando debe de entrar esto es una reseña sin spoilers así que no hay ningún problema pueden ver el capítulo y de repente también voltear a esta reseña sin ningún tipo de bronca a mí este capítulo como arranque de temporada me parece interesante no es la gran acción pero si te vuelve a situar en donde nos habíamos quedado previamente y le da una continuidad muy coherente tenemos en escritura a john favreau el hombre que inició el universo cinematográfico de marvel es también aquel que se encargó por parte del guión de entregarnos una historia sólida coherente y atractiva para todos los fans de star wars de hueso colorado y también para aquellos que aunque no estén tan introducidos en el lore de la guerra de las galaxias les parezca una historia que puedan repetir y que pueda gustarles a todos sin embargo también tenemos en la parte de la dirección a otro gran genio que es dame filoni que todavía no se involucra en esta tercera temporada de the mandalorian que toma lugar en un par de años este después de lo que acontece en la segunda temporada de acuerdo con una entrevista realizada con jon favreau que les dejaré en la parte de abajo de filoni y jon favreau se han encargado de construir una nueva época para la guerra de las galaxias con estas series en disney plus y pese a que los episodios 7 8 y 9 no tuvieron gran aceptación por parte del público vaya que generaron millones y les otorgó una gran posibilidad para crear historias dentro de este universo en las temporalidades que vendrían siendo esta posterior al episodio 6 a mí de mandalorian me parece uno de los productos más sólidos de toda la historia de star wars mucho mejor que los episodios que nos entregaron entre 2015 y 2019 y que por fin puede volver el fan de la guerra de las galaxias a ver un producto que les parezca atractivo sólido y que diga amo amo esta franquicia y de mandalorian es la prueba perfecta porque tienes a dos tipos que lo han sabido encaminar de muy buena manera este capítulo número 17 si juntamos las tres temporadas siendo el primero de esta tercera es un inicio interesante en donde volvemos a ver a los personajes que tanto nos gustan nos introducen situaciones que tanto para mando como para grogu son determinantes para ver en cómo va a continuar la historia y también de la preservación de ese legado que todos los mandalorianos siempre deben de conservar nunca te quites el casco porque las consecuencias después de realizarlo van a ser muy graves tanto a nivel individual como a nivel colectivo en toda esta especie de sistema de mandalor que es un territorio perteneciente a esta a este gran clan a este gran grupo que terminó las ruinas terminó las ruinas pero por ahí en la galaxia hay uno que otro espacio perteneciente al grupo conocido como los mandalorianos soy ángel amara garmendia es en angelopolis del cine y cada miércoles van a tener una reseña de los capítulos de esta tercera temporada de de mandaloria estamos ya también a punto de acabar lo de the last of us el 12 de marzo vamos a tener aquí en este canal una transmisión un poco larga de la edición 95 de los premios de la academia y también ya tienen en el canal disponible la reseña de la película tar de kate blanchet y de los más recientes episodios de de las of us muchas gracias y que la fuerza los acompañe a todos